Hola vamos a todos, como ya dijimos el otro día, vamos a intentar hacer también la fiesta, no, espete un momento, tengo que ir a la terminal privada, vale, estoy empezando donde no era, a lo mejor el glifo también se le podía hablar, pero por si acaso voy a mirar las invitaciones otra vez. Vamos a hacer la fiesta en plan relax, ¿te dejó de invitar a la gente? No lo sé, ¿puede? Sí, no los tiene invitados, si yo hablo con glifo lo acabo, así, porque habéis venido cuatro gatos nada más, invitar a todos, sí, tirar la casa por la ventana. Tranquila. Se le ponen la música a un volumen apropiado, eso parece que lo hace así, es parecido de la pajarita. Ya están todos ahí con sombreros de copa y tazas de té y monóculos. Había una imagen de res así, en algún sitio, alguna típica imagen, las cosas que te encuentras para buscar las imágenes, para hacer las putas miniaturas a veces. Sigue pareciéndome, macho, cuando lo ves así como, está así como en lo oscuro, macho, digo así, así, hostia, es Jacob, no espera, que es cortez. Lo mismo, da, queda lo mismo. La conversación es distinta, ¿no? O sea, están sentados en el mismo grupo, pero... Es un acoplo, pero como soy el jefe, no podéis decirme. ¿Qué? ¿Tienes una bebida? Sí. ¿Cómo se hace todo? Bien, así, esto es realmente bonito. Es muy... Sucre. Es genial. Quiet. Después de la escritura de la misión, es un buen quieto, ¿no? ¿Sería? Podemos arreglarlo un poco, Shepard. Relax, la noche es joven. Me gusta así. Tampoco... ¿Qué es eso que se oye de fondo? No sé si es la música. Esa es la misma frase que decía también. Están en los mismos grupos. No consigo encontrar algún sitio donde se ha llegado bien la música, pero creo que da la música a lo que se ha llegado de fondo. La música ambiental. Esto ya lo han vivido, ¿verdad? Sí. El principio siempre es igual. Bueno, parecido. Sí, esta que me saco era la misma. Aunque sea relajada, se conseguirá emborrachar de todas formas Tariq. Así nada más empezar la tarde, anoche. Tariq Zora von Normandie SR3. Eso lo han cambiado un poco, ¿no? Sinceramente. Un poquito. No se ha emborrachado esta vez. No. Ah, no lastima en cierto modo. Porque ahora la hará. Eso es lo mismo. ¿Cuánto para grandes partidas? Vale, ¿qué es? Bueno, si sé a la gente, claro. Pero algunos de tus amigos son legendes. No puedo solo preguntar si han probado el hummus. Vale. Que eso, cuando le hablas con Griffith y te dice, ah, pues dar más caña. Ahora puedes hacerlo alrededor y dar más tranquilidad. Y a la vez más tranquilidad, además tranquilidad. ¿Cómo no metas hormíferos en la bebida? Por eso no sé yo qué van a hacer. No lo comprendo. Así morfina para todos. Pues nada. Es ella la que ha decidido quedarse encerrada en la habitación de la nave. Nadie le obliga a no socializar. Fuiste tú la que te guiaste con lo de Miranda. Así, hala, pa' mí. No protéan gatherings were nothing like this. Nos consideramos el futuro y respetamos los muertos. Parece que es malo. Es usualmente más lleno y lleno de las 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 lleno. Ahora lo de la pelea o no, hasta a ver. Vale, sí. Esto es lo mismo. Literal. Pero también es que esto es interesante. Se juega al 1 y al 2, así que podría ganarlo. Hombre, pero ese es más grande. Y ahora ese es más grande y es más rex. Porque ahora los otros creo que van perfectos, supuestamente. No se pegan. Ah, no, no se cascan. Llega a menos. Creo que esto sí que es la misma frase. O sea, que al principio de la fiesta es una mierda. Porque es igual. Aquí no había nadie. No todavía. No, aún no. Cambiará más porque si no vaya estafa. A ver, Clifo. Sí, venga. A lo mejor no cambia. Es que no pueden ser las mismas cosas. O lo de bailar con un ambiente relajado. Por eso, o sea. No, no, no sé. ¿Por dónde empezamos? Zaid y Rex. Grunty, esta es buena. Y gente random. No, no, no. Ahora se emborracha a Javi. Apólogos. Yo he estado bebiendo bebiendo bebidas. Claro. Uh, tú tal vez quieras tapar las piernas un poco. ¿Todos están teniendo un buen tiempo? ¿Quién habrá comida disponible en pronto? ¿Estás hungry, Edie? No. Pero, mi investigación sugera que sirve intoxicantes sin nourrición es considerado no sabiduría. Yo puedo comer. En mi época, tuvimos comida. Muchos de los varíteos. ¿Tienes sentir bien? Yo soy Prothean. Nunca me siento bien. Así que esta bebida está cambiando. ¿Sabes lo que podría ir para? Fís y chips. Greasy, salty, crispy, flaky, melt in your mouth. Sí, eso. Vamos a hacer eso. ¿Puedo arrangar un chico de fish y chips, Shepard? Steve, ¿es ese tu favorito? En realidad, soy un hombre de desertero. Mi madre me hizo hacer este chocolate lava bomb cake. Cuando me first escaped de Cerberus, me encontré estos chocolate chip cookies en la barra. Ah, lo que pasa con todo lo que pasa. Nada en este ciclo compares a la comida de mi gente. Tal vez debería ir a cocinar, Javik. La mayoría de los ingredientes son extintos. Except Crogliel. Sarin, Durian, Varian, y Gorian. ¿Hay alguna cosa que podamos hacer? Espero que no se sienta dejado. No se preocupa. Yo he estado empleando un protocolo de socialización que vino con esta unidad. Se llama Smile and Nod. Ok, voy a ver si sobre arrangar más comida. Más comida o más bebida. Emborrachamos más a Javik. Pero es un poco una fiesta de mierda. Pero bueno, mientras se pilla un cebolletazo interesante, Javik a lo mejor puede salvarse la noche todavía. ¿Bebida o comida? A mí me da lo mismo. Es que bueno, si la estamos haciendo relajada sería comida. Ah, no, no la tiene como ser relajada. ¿Comida? Sí, yo haría comida. Bueno, la estamos haciendo relajada, pero estas son decisiones que tomar. Pero bueno, comida. Javik siempre tiene algo interesante que decir, machos. Está muy grilla. Es turbia. Eso es lo que iba a decir yo hace un momento, pero... Ah, tiene un fuego ahí. Vaya. Se ve que no tienen mechero en la ONI Herramienta. Seguro que tienen mechero en la ONI Herramienta. Tienen de todo. Debería hablar con estos dos. O debería reservarlo para el final. Debes. Luego. En la fiesta movida no están en ningún momento, salvo al principio del todo, Grunt y Red juntos. Solo al principio arriba. Ahora ya no. ¿Hay alguien en la mesa de... ¿Póker? O Voy Vega. La mesa de póker que nunca usaremos. Bueno, a ver. Bueno, a ver. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué están haciendo aquí? ¿También en esta malas excusa de un apartamento, eso es lo que? ¿Qué está mal con eso? ¿Qué harías hacer si un otro de tus clones se rompió en aquí, eh? ¿Quién ofreles una copa de té? Ah, hay demasiadas ventajas, y... ¿Qué es muy grande? ¿Qué es fácil para alguien que se rompió en tus movimientos? Pero... ¿Qué tiene potencial? Es fácil para establecer una posición defensiva sobre ahí. ¿Qué es fácil para establecer un apartamento? ¿Qué es fácil para establecer un apartamento? ¡Muy bien! ¿Ahí que todo el año es un clone Lyares que viene después de ti? ¿O un Joker? ¡Si! ¡El hombre blanca! ¡Para ya ser clon! ¡Unuyente en el vuelo! ¡Allá! ¡Muy bien! Vale... Me acabo de dar cuenta de que el traje de Syf es el del mercenario de Live. Y creo que estoy de vuelta. ¿Así? Sí, en el escenario de los garras que tanto se coge Neckar es el mismo traje. Exactamente y bueno. No me había fijado nunca, el traje de Edie es bastante distinto a todos los demás, es bastante peculiar. No sé, no está mal, es como un Separ cabrón de mayos. Eh, pero no está Edie ahora. En otras palabras... Un momento que he perdido el toque. ¡Ahora! ¡Mierda! No te has caído. Se están jugando a la inteligencia artificial. Yo mientras seguiré subiendo escalones en el sitio. Oye. Creo que se estampan. Vamos a interrumpir. Hablé de hablar encima del sofá. Me ha costado subir, no podía tener más tiempo. Me ha costado. Apolación aceptada. Bueno. Me alegro que los dos están cansados para finalmente lidiar con esto. Oh. No estamos planejando para lidiar con esto. Nosotros estamos contentos y nos damos mierda. Podemos llamar Edie ahora. Podemos discutir tus sentimientos como adultos futuros. ¿Qué? No. Eso sería raro. Solo... Solo... No. ¿Crees que ella sabe? Los chicos, ella es la AI Normandía. Ella es la AI. Ella vea cada extranet sitio en tu sitio. Oh. La historia de la web. Puedo mostrarles cómo establecer una tasa automática para eso. Aquí vamos. 5x4. Vale. No puedo... Yo no puedo hablar más en profundidad del asunto. Pero tampoco sé si quiero hablar más en profundidad del asunto. Por lo tanto, debería mirar los baños. Porque últimamente hay grunts ahí tirados de vez en cuando. Que si... Que si no miro no me doy cuenta. De momento gana... De momento gana la... La fiesta... Loca. Bueno, es que la fiesta loca... Tiene más excusa para meter ahí cualquier... Movida como los tres tíos disparándole a las botellas ahí abajo. Momentos extraños que molan. Vale. Ana, espérate. Aquí. ¿Qué coño hacían aquí? Estarán tal y... Vale. Estas tres. Suficiente. Podemos ser. Están hablando de trabajo. Ojo. No sabía que Tali podía hacer tu vestido. Ay, no. Tienes que imaginar que mis brazos son los huesos. Claro. ¿Tienes decirle al medbay? Exactamente. Eh. Escúcha, sí. ¡Weguitos, sí! ¿F inventory? Ya. Tali decidió hacer la diferencia entre la normandina original y la SR-2. Desde que los huesos. ¡Fascinante! Sí. Pero que es mejor? La SR-2 ha más difícil được truscar. ¿P tas eso un mejor o menos? Yo solo puedo decirle para la SR-2 pero es unaửa paciente buena. No puede romper. La SR2 sin embargo todo lo contrario ¿Cuál digo que es mejor, la SR1 o la SR2? La SR1 tiene más historia, la SR2 la ha construido Cerberus La SR2 simplemente así, pues copiar, pegar, cambiar un poco las cosas de sitio Y el símbolo de Cerberus así Y el símbolo de Cerberus, todo lo grande que se pueda, los colores para que se distinga de lejos Y la Inteligencia Artificial, por un lado la Inteligencia Artificial pues está cheta y tal Aunque sigo sin confiar plenamente en ella Aún puede llegar el día en el que cobre conciencia y intenta destruir a la humanidad Voy a decir la SR1, macho, es más vintage y por tanto es mejor Es más mainstream ¿no? No, la SR2 es más mainstream Entonces como soy hipster tengo que decir que la SR1 es mejor Vale, tengo que investigar, ¿hay algún remix de eso? Tiene que haber algún remix de eso Tiene que haber algún remix de Tali haciendo dubstep con el sonido de la Normandía Mira, lo va a seguir Ah, no Solo Creo que sí que se ha emborrachado otra vez Ah, es loco Siento que nuestra relación está avanzando Vale Muy bien, podemos irnos ya Vamos a hablar con Res y con Grund que son los únicos que me caen bien El resto están todos locos Estoy bebiendo Pero no es una bebida de bebida No es una bebida de bebida ¿Tienes miedo de perder? No hay nada que ver con miedo Sé lo que es La lógica es para los Salarios El gran árbol, no el rey Se vuelve a volver de la desafía Nunca acepté la mierda ¡Bien! 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 Mi primer círculo se despejó hace años en cuenta de esta cosa Estoy seguro que ambos de vosotros todavía son rostros y dulces Como los papáes de pie. ¡Dale! 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 ¡Séperd! ¡Grun! ¡Séperd! ¡Rex! ¡Comandor Séperd! ¡Séperd! 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 ¡Grun! ¡Rex! ¡Comandor Séperd! ¡Séperd! ¡Séperd! Si hay un meme sobre Mass Effect Vamos a explotarlo hasta el infinito Bioguare Vale, ya Fuera, lástima Eso era No sé si lo llegué a hacer La verdad es que del Mass Effect 1 me acuerdo de bien poco De cómo hice las cosas Pero El origen de la mierda esta es que cuando hablabas con Con Rex Claro, si no tenía nada que decir era Si sepas, Rex y te ibas Claro Si lo spameabas, pues otro rato si sepas Así como estúpidos Y luego la gente lo convirtió en eso Pues en un Una especie de meme de esto Un excitazo Joder, de dónde nos salió ese acento Es feo, extraño Masa Reparte cartas Vamos a utilizar de una vez Bueno, vale, por lo menos han escuchado Una sugerencia Reparte cartas entonces Entonces Por favor, déjame saber si mis calculaciones astronómicas Olímero ¿Se ha terminado? ¿Se ha terminado? La receta llamó más curry ¿Se ha terminado? ¿Se ha terminado? Eso parece mucho La receta es muy específica La receta es muy específica Yo he mesurado el volumen correcto al más miligrame ¿Se ha terminado ahora? No, 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 no No, 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 Edi No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La receta es más guay Esto va a ser como lo de futura No, estoy seguro Si hay un poco de sal al agua Si es sal aguada, qué distinto. Eso ya lo veremos. Yo estoy muy hungry, Shepard. Pero si te pones a un miembro de seleccionar la música y elegiste Jeff, el resultado sería desastre. Nunca elegiría Jeff por la música. No, yo debería hacer música. Espero que la vaina sea una mesa de mesa. Entendido. ¿Vale? Una partida es una construcción social que puede ser diseñada para la eficiencia máxima. Bueno, bien suerte con eso. Traje de él a la vuelta. Lo único que puedo hacer es con Grunty. Le mola la Sari. Si no llego a interactuar con ella en el 2. Grunty... Claro, Leara no estaba en el Mass Effect 2. Sí, pero... Sí, pero en el DLC nada más de fondo. Y no sé si llevé siquiera... No llevé siquiera a Grunty esa misión. Llevé a Res y a... Tal, creo. Respuestamente lo llevas a todos. Bueno, sí. Es verdad, esta otra vez creo que ya estaba en el cuarto de baño. Así a... No, no hay nadie en la barra. Esto es lo tatuaje que dice luego por la mañana. O sea que la conversación la dijeron así. No, no hay nadie en la barra. No se tiene... No hay nadie en la barra. Nuestra... ¡Gracias! Déjame ser demasiado intoxicado, intoxicado. Solo tenerlo todo en un minuto. ¡Omni-tune! Todavía puedo hablar. Esto no le ayuda. No puedes bajar. ¿Qué no dice? Creo que cada vez que hablo con alguien sepa se sube encima de algo. Es hora de tirarse. Si tengo que usar el baño, perdona. ¿Dónde me había metido ahí? Había desaparecido durante un momento. Sigue subiéndose, par. ¿Sabes qué quieres? ¡Eh! Madre de dios. ¡Bueno! No sé quién está borracho. Vale, atravesamos la pared. No. Y no, qué lástima. Bueno. Aún puedo hablar con ella. Vale, sí, me voy. Cuanto antes mejor. ¿Quién ha hablado? ¿Qué? Ah, están jugando en liar a contra Vega. Y el otro está mirando. Ah, sí. Mola las cartas. Es una cara que no se está enterando de la película. Mola. Commander. ¿Puedes creer que Doc nunca ha jugado a poker? ¿Cómo están las lecciones? El Asari aún no se refiere a tomar riesgos. La victoria no viene sin costo. No estás jugando. Doc no es mucho de un jugador. Me alegra que no estamos participando en uno de los juegos de mi ciclo. Todos te perderías horriblemente. Me alegra que ustedes están teniendo divertido. Sí. Podemos hacer esto más rápido. ¿Tienes que estén siendo iguales? ¿Tienes creer que la crew se creará sal, Commander? Creo que todos podrían usar la pared. Esto es de los Asari, que se cierra en los crotheos día y día. Adiós tu juego, chicos. Y me quedaría mirar a Liara si fuera tú. Déjame un poco más de ruedas y no podrías tener nada más que asegurar. Vale, Doc. ¡Venga! Vale, quiero... Subirte encima de la mesa. No, no. Eso suponía que iba a ocurrir naturalmente. Pero quiero señalar que... Havik tiene medio cuerpo metido dentro de la mesa. Ahora no. Ahora ya se ha incorporado. Vale, mejor... Me molan las cartas virtuales. Tienes sentido si por un lado se ve... La... 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 La espalda de las cartas por el otro lado. Puedes ver tú lo que tienes. ¿Dónde está Zahid? Mmm... Se ha metido dentro del terrario. No. Quieto se pasa. ¿No? No lo sé. No. 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 Tiene que estar en algun otro sitio. TALI. Por Dali... Por ahí. Tali... Burra charrandón. Por ahí. Oh... Ah, yo sabía que ha faltado gente. Ahora sí, soy un maestro. Si me puedo subir la cabeza de Jack. Espera, no puedo pasar. Esto por dónde, vamos. Así que la primera Normandía se evapó. Me gustó ese. Hay algunas luchas de luchas. Estas son batallas para recordar. Un maniac running loose. Geth, putting people on spikes. Sí, no me recuerdas. Nunca pensé que yo seré parte de la crew que defeated a deranged planta monstruo. ¿Qué es ese robo de Spectre Sarin? Totalmente loco. Seguimos como un varáter. Con los ojos y todo. Y el Consejo todavía no creó Shepard. ¿Qué? 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 Estás perdiendo el enfoque? Edie no era un robot en aquel entonces. Y cuando los colectores lo tomaron, ella todavía estaba en la caja. Así que era yo, salvando la Normandía por mí mismo. Single head. No había decisión. No había forma de encabronarse un poco. Lástima. Sí, yo también me pregunto dónde mierda se han metido, pero vale. Todo ha sido genial, Shepard. 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 Muy bien, robot de Ashley. Que a partir de cierto punto sólo me contestará lo mismo. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, aún debería faltar una fase más, ¿no? Porque no ha salido lo de hacer la fase. ¿Dónde está el robot? Ah, vale, esto es la foto del grupo. Bueno, ha sido una mala fiesta, pero la otra era mejor. No, no, no. ¿Sales en la misma posición? Supongo, no sé. Esta escena, de hecho, es que es exactamente igual. La hacen una vez y ya les vale. Aunque bueno, la hacen una vez. Si tienes a más o menos compañeros de grupo, saldrá a la cabeza una puta cosa. No está en mi vista. Me gusta. Vamos. Vamos a ver si alguien más está. Si, ¿por qué no? Joder, tampoco es tan repelente Liara. Por lo menos han cambiado las frases. Hombre, para un proteano que está todo el rato a lo mejor Liara así metiéndole... Ya, bueno, si queriendo... No sé, metiéndole prisa y... ¿Qué he podido metiéndole prisa? Todo el rato intentando estudiarlo y preguntándole mierdas y... Debe ser cansino. Claro que es una cosa que en realidad no se ve mucho. A lo mejor es que no he llegado a cierto nivel de amistad con ellos. No sé. Para que activen algunas escenas, no lo sé. No sé, Shepard. Así que, en la posibilidad de que te acceder un alarme que no sabía que tenías... Y escuchas un timón a comenzar a bajar... Y escuchas un timón a bajar. Y recuerda el código 6492. Ponchlo en la llave, principalmente antes de que el timón a bajar. Si no, pues... Blame Zayid. Y corra como el. Joder. No supongo que necesitas algo alrededor de aquí. Calibrado. Sí. Ok. Tal vez debería de parar de decir esa palabra. Pero solo si Liara de parar de decir... Por las cartas. Ah, esto no es muy interesante. Tal y volverá a estar... Sí, tal y volverá a estar. Aquí. Y creo que dice lo mismo. Espera, no. ¿Lo del tatuaje lo decía ahora? Sí, dice lo del tatuaje también. Eh... No. Eso pasaba por la noche. No hay ningún grunt. El watersteak ahora sé que me puedo subir. Si no es portal y no lo llego a saber. Esta sigue aquí. O sigue. También está aquí ahora. Y dice lo mismo. ¿No? No. Pero... Lo de Garrus ha cambiado. ¿No está? Sí, este es lo mismo. Está haciendo tortilla. Sí. No está más verde. Pero es por la luz. Supongo. Tú... ¿Por qué eres verde? Todavía está con lo de la comida. Todavía está con lo de la comida. Supongo. Lo de los huevos. Lo de los huevos. Esto no ha dicho lo de tirarse al suelo tampoco. Lástima. A ver Zaid. ¿Estaba aquí? No. ¿Estabas aquí mirando el cuadro? No me acuerdo. No sabía que ponías la foto ahí. No sé. Ahora llegamos a mirarla debemos llegar a mirar. Creo que no. Yo creo recordarla. Pero no sé. Bah. Joker. Lo mismo. Creo que lo de Rez también decía lo mismo. Pero no estoy seguro ahora. Ahora lo bueno es que han jugado al póker. Pero yo esperaba un minijuego de póker. Esperaba más jugando al póker de verdad. Y no solo dos personas. Y esta está en el mismo sitio también. He visto unas cuantas frases buenas que no hicimos bastante. Ningún caso porque nos estábamos subiendo al sofá. Creo que esto es lo mismo que decía. Y si no, pues... ¿Y eso es todo? ¿Son todos ya? ¿He hablado con todos? Sí. Pues ahí estaba arriba ningún personaje con el que no habíamos hablado. Con el que hemos hablado. ¿Liar hasta barrio? Sí, sí. Estamos todos. Pues... Esto es la fiesta relajada. La otra fiesta mola más. Sí, mucho más. Mola bastante más. No hay punto de comparación. Pero... Pero... Separ... Eso es lo único. Lo único. El este, sí. La coña de los crocs. La coña de... Separ. Separ. Grund. Separ. Y así todo el rato. Y lo de subirte al lavabo también. Bueno, lo de subirme al lavabo es una cosa que no venía incluida con el DLC. Eso ven incluido con... El juego en sí mismo. Lo suyo sea las cosas. Y eso es lo que me puedo subir a este sofá también. Un momento. Déjame sitio cortez. Vaya. El sofá se resiste. Pero... No, no puedes... Es que no. Es que claro. Como que había un escalón en la parte de arriba. Haces palanca y entonces subes. No puedes hacer palanca. Que no dice. Bueno. Vamos a hacer lo que dije. Vamos a cargar la otra parte de guardada. La otra. Después de la fiesta movida. Que es la que de verdad habríamos hecho. Sí. Y seguimos con el tema. Y vamos a ver qué más podemos hacer. Y si no, pues a lo mejor continuamos con la historia.